¡Suscríbete al canal! 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 amenazado ella y sobre otra cosa también ella me trajo para acá con el motivo de que si no le entregaba mi cuerpo nuevamente ella iba a soltar la sopa. ¿Cómo así? O sea de que ella quiere comerse la ñonga para traer la ñonga mía nuevamente. Ay, ya te entendí. O sea que la Melissa quiere volver a repetir el tiempo atrás. Sí. ¿Cómo vas a querer vos eso? El tiempo atrás y tiene celos también. ¿Vos querías? No, no, no es que yo. ¿Queríamos los dos más? Mucho pelea por Mayne y tal vez puede ser cierto que sí, le obligó, va. Pues mira, Melissa, ¿pero por qué vos sentís celos hacia Sofía? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿En qué momento? De que mira, de que se le pega mucho y todo, de verdad, de que le da comida en la boca, ajá. Que hasta le da bombón a chupar en la boca y hasta le dieron, le dio un beso ahí. Mira un montón que se deja que le toque la nalga. ¿En qué momento me ha dejado que me he tocado la nalga? ¿Me ha tocado una vez usted la nalga? Sí, nadie le ha tocado la nalga a usted. ¿O usted siente su cuerpo? ¿Y una vez vengo ahí? Sí. Sí, eso es. Sí, yo vengo y le quita tu mano o algo así, pero en este caso lo que la Melissa está diciendo está confundida. No, porque eso no es cierto. Está hablando de más, diga. La Paula me ha abrazado así, pero tampoco él viene y me pone no. Así que en este caso la Melissa está hablando de más. Sí. Mira, mira, ella ha visto tal vez porque yo le pongo la mano hacia aquí. Ah, ya. ¿Aquí a ver? O sea. ¿Esa es la cadera? Sí, ahí, pero dice que no quiere, ¿ves? Ah, ¿para hacer esa es la cadera? Sí. Ajá. Va. Digo yo, ¿por qué no se desampan adentro? Yo me fui a meter ahí, ¿verdad? Pero... Va, a ver, ¿ya ves? Va. No, o sea, ¿a qué motivo se dice que se meta ahí adentro? Si la Sofía se va a meter ahí adentro, ¿por qué razón vas a meterte vos ahí, Sofía? Sí. Para hacer lo que vino. Ajá. En ese lugar hay frutas ricas, vejate que a veces tienen frutas. Estas frutas deliciosas. Bien ricas, mira, hay mandamientos. Lo malo, yo lo que le tengo miedo es que pues se llegue ahí. Ajá. Aquí no hay nada. Aquí se aprobó una fruta rica y deliciosa. ¿Quién dijo? La Melissa. La Melissa. Ustedes dicen que vine a probar una fruta rica y deliciosa. Si hubiera visto, hermano, no es para hablar mal de ella ni divulgarla, o simplemente cuando ustedes no hayan llegado todavía, o... Ajá. Se puso... Se puso en cada, hermano. En cada? En cada se puso, güey. ¿Quién? La Melissa. La Melissa, hermano. Y escucha para la...